Hola mi gente, es Neri otra vez. Ok, ¿sabe el albahaca que yo tenía que, yo dije que estaba estrofiado, que estaba muriéndose y que la iba a tratar de salvar? Mira, todos los que yo le pude sacar fue el sofrito. Sí, este, yo compré un sofrito que eran dos por cinco pesos, pero de los potes grandes. Me sale mucho más barato que comprar los pimientos, porque los pimientos están carísimos. Y comprar todos los ingredientes que yo necesito. Ya eso tiene los ingredientes y yo le he hecho un poquito extra. Le voy a echar este, porque el primer pote ya se acabó. Este es el segundo pote y quiero ponerlo al gusto mío. Pues le voy a poner este albahaca, le voy a poner mucho recao, porque a mí me gusta el recao. Y lo voy a pasar por el licuador, creo que es que le dicen. Y les voy a enseñar cómo es que yo hago para poder cambiar uno que es de la tienda a convertirlo en uno que a mí me gusta. Bueno, ya hice el, ¿verdad? Lo que iba a hacer con el sofrito. Esta parte aquí es el sofrito que yo compré. Esta otra parte es la albahaca, que está debajo del recao. La albahaca. Y acá están los recaos. Montones de recaos. Así que la voy a liquidar. Este, bueno, pero la voy a poner todo como aquí, ¿ves? Y, este, va a tener un sabor mucho más diferente a que cuando está en la tienda. Va a tener el sabor de la casa. Y eso es lo que a mí me encanta. Ok, pero vemos ahí unos momentitos. Después que lo haga, para no hacerlo pasar por el alboroto de esto, ¿verdad? Y más que esto, un blender viejo. Tú sabes, que es eso. El chilla también bastante. Pero, este, después que yo termine, pues, le enseño el resto. Bueno, ya le eché la albahaca, le eché el recao. Se me había olvidado la cebolla. Mira la cebolla aquí. Pues lo que hice fue que me fui a la nevera, saqué la cebolla y lo mezclé todo. Así que, si usted pudiera hueler esto, usted diría, ¡ay, qué rico huele! ¿Sí? Ahora lo que me falta es menearlo. Y así quedaría el sofrito. Este sofrito me salió como en unos seis pesos. Usted dirá, ¡guau, seis pesos por eso! No, eran dos grandes. Y este mismo grande. Y, este, lo que yo, lo que estoy contando es la cebolla. Y cinco pesos, cinco pesos le costó por los dos. Dos cincuenta. Así que, me salió a mí estos dos, con todo el ingrediente que a mí me gusta, por tres pesos. Y el otro tres pesos, que son los seis pesos. Así es que hay que ser, ¿verdad?, inteligente, economizar y también sembrar. Que pasen buenas noches, buenas tardes. Dios me lo bendiga.